Estamos con Oscar Laborde, le pido disculpas, estaba leyendo, soy Héctor Francia, él es integrante del Grupo del Movimiento Federal por la Soberanía Nacional, estaba leyendo una de las comunicaciones, la otra fue sobre el infame acuerdo mondino Lamy, tenemos la grata compañía de Oscar Laborde, ex intendente de Avellaneda, integrante del personal diplomático de los Cascos Blancos, ex embajador en la República Bolivariana de Venezuela. ¿Cómo ves nuestras relaciones exteriores, Oscar, sin improperios? ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, son un desastre. No tienen una lógica de país, sino más bien una lógica ideológica de un personaje. Uno comprende cuando hay un proyecto de país que tomó medidas extremas. Pero en este caso no es así, porque lo que hace Javier Milei con las relaciones exteriores es dar respuesta a sus intereses ideológicos, y por supuesto que para el gobierno, para el país y para el futuro, cada una de estas acciones, cada una son absolutamente negativas. Él tiene una relación con Latinoamérica espantosa, como nunca se tuvo, porque había olas donde, bueno, en fin, había los de derecha, se asociaban con los de derecha, los militares se articulaban con los militares, pero esta es la excepción de que él ataca absolutamente a todos, ¿no? Él tiene una relación con la oposición norteamericana, porque él no se relaciona con el gobierno de Joe Biden, lo hace con Donald Trump, por supuesto que abusó de ladrón y de... a Lula, a Petro, a Maduro, atacó a López Obrador, así que... con la región, incluyendo Estados Unidos como país, como un estado dirigido por un gobierno, que hoy encabeza Joe Biden, es un desastre. Hacia China, bueno, hoy vimos, este... sin impropios, el recule en chancletas, ¿no? Luego de decir que no iba a negociar con los comunistas, ahora, la única, la única salida que le queda al gobierno Javier Milley es que cerrará el último de acuerdo con China. Todas las demás puertas, las que con él se encuentre ideológicamente, digamos, atraído, se le cerraron. Entonces, tuvo que China disimular, digamos, ese insulto, seguramente por conveniencia de China, y lo único que nos queda es eso. Entonces, fue España y no lo vio al presidente, ni al rey, se vio con un opositor, digamos, que tiene el 15% de los votos, el jefe de Vox, Abascal, y así de seguido, ¿no? Entonces, lo que queda en las relaciones es una... realmente consecuencia muy negativa. Y cosas que ya no tienen arreglo, ¿no? El retroceso que hemos tenido en Malvinas ya es irrecuperable. Con muchísimo esfuerzo, luego de la aventura de la dictadura militar con la invasión de Malvinas, se fue recomponiendo el respaldo a lo que dice la resolución 2065 de Naciones Unidas, que es el diálogo con el Reino Unido. Esto lo han ido respaldando los países de Sudamérica, luego los de América Latina, luego los de América Latina y el Caribe, que son anglófonos, digamos, gente que todavía, formalmente el jefe de Estado, es el rey del Reino Unido, nos respaldó en este reclamo. El G77 más China, las resoluciones de las Naciones Unidas. Entonces, con estos retrocesos que hemos tenido, con las concesiones que le ha producido, eso se pierde el respaldo. Porque ahora, cuando se vaya a buscar una resolución, cuando un gobierno popular vuelve nuevamente a gobernar este país, van a recordarle que se jugaron muchos de los países enfrentando al Reino Unido, una potencia en decadencia, pero una potencia al fin, para darle un respaldo a un Estado, que luego el cambio de gobierno deshizo eso. Es decir, los hizo quedar mal con el Reino Unido, y después fueron mucho más serviles con el Reino Unido, de lo que cada uno de ellos era, ¿no? Y al futuro, ¿qué sucede? La discusión de las Islas Malvinas tiene, por supuesto, todo el contenido de soberanía que le otorga a nuestro pueblo, en cada canto, en cada canción, en cada dibujo, en cada camiseta, pero también tiene el debate sobre el Acuerdo Antártico. En el 2049 se va a discutir, finalmente, la propiedad, digamos, la soberanía sobre los pedazos de la Antártida, los sectores de la Antártida y las regiones. Y el argumento que va a tener Inglaterra para reclamar una parte de la Antártida es las Islas Malvinas. Por ello es tan grave lo que sucede, y nosotros banalizamos la situación, diciendo que es un loco, además posiblemente este loco, porque evidentemente está alterado psicológicamente. Pero no podemos banalizar la situación de los daños que nos dejan. Así que así veo las relaciones exteriores, ¿no? No entra el BRICS. Terrible. Nadie puede entender que todos los países, casi todos los países del mundo, quieren ingresar a los BRICS, sobre todo los integrantes del sur global, y no solo lo rechazamos. Impidiendo entonces tener acceso al banco de los BRICS, impidiendo la protección que significa ser socio en una institución de este tipo, con China, con Rusia, con India, con Brasil, entonces sinceramente es espantosa toda la política exterior. Y va a ser consecuencia. Sí, Javier, no sé si quería hacerle una pregunta. No, ¿qué tal Oscar? Un gusto saludarte y encontrarte acá, ¿eh? Así que un abrazo. Mirá, lo que vos decís con total claridad, y uno comparte absolutamente, que es lo que a uno le preocupa, diríamos, es el tema de que cómo nos deja en un compromiso a futuro casi de conflicto global. O sea, la Argentina, para hacer algo, quiere ir a pescar, va a tener un conflicto. Quiere ir por el petróleo, va a tener un conflicto. Quiere ir por el aire, va a ir un conflicto. O sea, el tipo está construyendo una idea de país que va a entrar en conflicto de interés con el mundo. Ahora, claro que yo espero, y la consulta es ahí, un gobierno popular posible. Otra vez, retomando en la Constitución nuestra, en los valores históricos nuestros, en los reclamos nuestros, salir a batallar por revertir esta posición de un gobierno de entrevista. Sí. Esto, me parece, Oscar, va a ser el desafío más grande, diríamos, ¿no? Coincido. Hola, Javier, ¿cómo estás? Coincido, porque todos sabemos, o deberíamos saber, que no se puede pensar en la soberanía, digamos, en la justicia social, o en la libertad económica, independencia económica de un país, si no estamos ubicados en la región y en el mundo. Eso ya lo enseñó el Perón cuando éramos chiquititos. ¿No? Digamos, es absolutamente imposible que alguien en este mundo tan complejo, tan complicado, tan contradictorio, tan tironeado, tan polarizado, vaya un país alegremente en soledad, digamos, a insertarse en este mundo. Eso no existe. Eso es un destino de sometimiento. Entonces, nosotros tenemos que resentarnos en el mundo desde la región. Es decir, en un mundo multipolar, la región tiene que ser un polo. Ese es el objetivo. Y, por supuesto, por el antagonismo, es el objetivo a destruir que tiene Milet y que tuvo el gobierno de Macri. durante años, 15, 17 años, los más virtuosos nos preocupamos cuando hicimos el no al alca, el luego mejorar el marco sur, creció, el marco sur se incorporó a Venezuela, se creó la SELAC, se creó la UNASUR, bueno, y Macri, uno por uno fue atentando contra esos organismos. Ahora tenemos que rehacerlo, pero claro, eso lleva mucho tiempo. Entonces, acá no hay que ser audaz en la promesa de que a la brevedad vamos a arreglar el desastre que hace este hombre, porque ya tenemos que lidiar con la pobreza, tenemos que lidiar con la indigencia, y además tenemos que lidiar con este contexto que vos bien decís, internacionalmente va a ser muy complicado. Cuando vos vayas a los BRICS y le digas no, no, este gobierno ahora sí quiere, te vas a decir señor, a la cola, por favor, yo he cometido la ofensa de rechazar mi invitación a integrarse a los BRICS. Hoy hay 35 países, México, Venezuela, Tailandia, que están intentando intentar los BRICS, y nosotros los rechazamos. Entonces, esos son daños muy complicados, ¿no? Y bueno, y va a llegar un tiempo y tendremos que encarar esa tarea, ¿no? Sí, también hay que decir que para encarar esa tarea hay que tener otra propuesta de nuestro proyecto popular para un gobierno. Hablando de la región, queda claro, y mi ley en todo caso lo prueba por lo antagónico. los gobiernos moderados en América Latina no van más. Yo sabés que te quería decir algo, Oscar, son cosas bastante densas, pero bueno, hacen a la política de este muchacho engendro, como le digo yo. Política frente al Estado de Israel, la intervención en el Líbano, y el otro tema, si vamos a abastecer a Ucrania de armamento, lo que realmente nos meten siempre en escenarios que son totalmente ajenos a nosotros. Y lo último que te quería hablar también, preguntar, es la concepción de mi ley de que en realidad el mundo son grandes centros de consumo en el que se mueven las corporaciones y los Estados están desaparecidos. ¿Dónde empezamos por lo primero? Israel y Ucrania. No, las consecuencias negativas de revertir una situación donde él nos metió es una parte de la dificultad, lo que decía Javier, pero hay otra parte que puede darse que es la consecuencia más nefasta todavía. Porque nosotros al invitar a la asunción de mi ley al presidente de un país en guerra, como fue lo de Selesky, estamos provocando a otro país, además de haber insultado a Rusia, ¿no? El involucrarnos en el conflicto de Medio Oriente ya una vez en Argentina, todos piensan que es así la hipótesis principal, generó dos atentados de los más terribles ataques exteriores que ha tenido la Argentina, que es el ataque, el atentado de la embajada israelí y la destrucción de la AMIA. Entonces, nosotros estamos metiéndolo en un terreno que realmente tiene consecuencias impensadas, ¿por qué? porque la dinámica de la guerra, también ante los conflictos ese es el peligro, la dinámica propia que tiene la guerra puede ser que alguno de las partes ataque a un aliado, un aliado como nosotros, indefenso, que no está preparado, que qué tenemos que ver nosotros en el Medio Oriente desde el punto de vista de los intereses nacionales, entonces, su fanatismo ideológico, yo trataba de introducir la conversación con eso, no tiene nada que ver con los intereses de Argentina, porque puede ser que haya un proyecto nacionalista, pero él lo hace por una obsesión ideológica, no por creer que con eso se beneficia el país, es decir, Meloni, dirigitaria con una condición fascista, porque cree que es lo mejor para su país, pero este hombre no, este hombre lo hace por un capricho o por una obsesión ideológica que nos puede meter en problemas, esto que decimos de lo de Medio Oriente y lo de Rusia, Ucrania, puede tener grandes conflictos, ¿no? Este, y la segunda era... No, y bueno, ahí está el tema de haber, a través de Gran Bretaña, vos sabés que yo serví en el Regimiento 7 como Alonso en Malvinas, cuando yo vi a, cuando yo vi que le pedían a la embajadora británica que nos hiciera ingresar como aliados globales de la OTAN, ¿vos sabés lo que significó para nosotros eso? Yo, primero de mayo vi como batían aviones argentinos después leí con misiles que le dio la OTAN a Gran Bretaña, ¿vos sabés cómo uno se siente, cómo se siente Alonso cuando ve ese tipo de cosas que le piden ingresar como aliado global de la OTAN? Es una afrenta eso. Y el otro tema y el otro tema es lo que este tipo dice, o sea, este tipo se reúne con magnates tecnológicos y financieros porque para él, para la Argentina, para el Estado Nacional Argentino al que vino a destruir, vino a destruir la Nación Argentina. El mundo es un grande, grandes centros de consumo y lo que interesa son los intereses justamente de las corporaciones internacionales. El Estado ya estaba en tusto, eso es lo que tiene en la cabeza o por lo menos muestra que tiene en la cabeza este muchacho. ¿Vos qué pensás de eso? ¿Los Estados están vetustos? ¿Tienen que gobernar las corporaciones? ¿Este tipo de tontería? ¿Qué pensás vos? Bueno, primero aclaremos que Alonso es un excombatiente. Sí, compañero. Estuvo en la gestión conmigo cuando fui intendente. Hace 10 días presentamos un libro con él y con él. Yo estuve ahí. Claro, estuviste, estoy hablándole a la audiencia que fue muy emotivo. Esa posición podría estar, podría ser lógica la que él plantea en el año 45, 50. Y Milet se quedó en esa época. Uno dice, bueno, ¿cómo está el mundo? Y yo digo, momento, momento, mirándolo desde dónde. Yo lo miro al mundo desde Oriente. Me paro en el mar de China. ¿Y cómo está el mundo? China bien, Corea del Sur, capitalista bien, Singapur, Vietnam, Malasia, Australia, Nueva Zelanda. El problema es solo nosotros, el problema es occidente. Entonces, el rol del Estado, ahora que se dio cuenta que China es un socio interesante, una irresponsabilidad de este hombre gigantesca, el Estado, el Partido Comunista Chino, movimiento empobrecedor, según mi ley, sacó de la pobreza 800 millones de personas. Con el rol del Estado, ¿cómo combatió la pandemia Corea del Sur? Ahí sí, diferente a China en cuanto a su concepción política, capitalista. Con el Estado, presente. Entonces, esa idea de que las multinacionales son las que van a mandar, ni siquiera lo está adquiriendo Trump, que Trump está haciendo una propuesta proteccionista y descuidado justamente de las producciones y los intereses norteamericanos. Uno dirá, es churinista, dirá, es imperial, bueno, es Estados Unidos, ¿no? Entonces, es tan equivocado, tan errado, tan ilógico, tan falta de, digamos, de ventaja para nosotros eso, que es un atraso. Eso atrasa 50 años de concepción. Oscar, se está por cortar el enlace electrónico, te quiero agradecer desde ya, y como decimos siempre, podés ser liberal, la ideología que quieras, traidor nunca, que ese es el problema de estos muchachos. Oscar, realmente, muy buena tu participación, como siempre, y tus conocimientos. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Javier, gracias por la invitación, nos vamos a la próxima. No, por favor, esto fue Soberanía.ar, un programa que toma los temas soberanos sobre una idea de Santiago Alibro Chu.